En Monterrey, nuestra compañera Sara Soberano nos tiene todo el reporte de la Guardia Nocturna. Sara, adelante, buenos días. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto y me enlazo contigo para dar a conocer lo ocurrido durante esta Guardia Nocturna. En primer lugar, dos hombres fueron ejecutados al exterior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Villa del Real, en el municipio de Juárez. Los ahora oxisos fueron sorprendidos por varios sujetos que iban a bordo de un vehículo y quienes dispararon al menos en 10 ocasiones para posteriormente huir con rumbo desconocido. Posteriormente, dos hombres fueron detenidos tras realizar disparos al aire sobre la carretera Alaredo, en el municipio de Escobedo. La detención se llevó a cabo por parte de los elementos de la Policía de Monterrey y quienes, tras acudir a realizar un apoyo, fueron interceptados por un automovilista, quien denunció a los hombres que dijo iban a bordo de una camioneta con placas del Estado de México y habilitada como vulcanizadora móvil. Más tarde, un hombre presunto integrante de un grupo delictivo y que se había vuelto un objetivo prioritario para la autoridad, fue detenido tras labores de inteligencia y en conjunto por parte de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones. Dicho sujeto fue capturado a bordo de una camioneta acompañado de su pareja y se le encontró en sus pertenencias 63 dosis de polvo blanco, al parecer cocaína, una báscula gramera y dinero en efectivo. Y para finalizar este reporte, en dos casos diferentes, dos sujetos fueron detenidos con más de 100 dosis de droga en el municipio de García. En el primer caso, Ernesto N., de 22 años de edad, fue detenido en la colonia Santa Mónica, quien portaba 53 dosis de polvo blanco, al parecer cocaína, dinero en efectivo y una báscula gramera. Posteriormente, en la colonia Valle de San Felipe, se logró la captura de Carlos N., de 27 años, a quien sorprendieron en posesión de 60 dosis de cocaína en piedra. Hasta aquí el reporte Francisco. Muy buenos días.